Que estamos en la sensación Con esa melodía Que no te dejo todo el corazón Bailándote acá Y con sus ales cuando no quito Dejándote llegar a todo Debería un feliz marco Debería un reciclado de silencio Bailándote acá Bailándote acá Sin el alemán,sters un impac Sorbet La, 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 la La, 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 la Everybody sing La, 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 la ¡Mamá! ¡Mamá! Sigue, 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 sigue. Everybody sing along. I can't hear you, sing it. La 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 La, 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 la.